El amor cruce por esa vida, y no quiero dar salida Y para ser, para ser, no hay solución Amor, suceso, amor, suceso Amor, suceso, amor, suceso Amor, suceso, amor, suceso Llevo a mi x Ignamtí Guion,لف course. Y para ser, para ser, no hay solución Amor, suceso, amor, suceso para ser la vida y la paz arriba todos todos y la paz arriba no y la paz todos los los ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!